Come on chicos, bienvenidos a este juego llamado Solo Leveling Arise En este video vamos a hablar porque les recomiendo que no gasten más recursos Si están jugando en este momento a través de VPN, a través de TapTap, a través de diversas opciones que tenemos Para haber descargado el juego y jugar como si estuviéramos en la versión de Canadá Recuerden que el juego sale el 8 de mayo de forma global Y para todos aquellos que hemos estado jugando, al parecer no se va a perder el adelanto que hemos hecho Todo el contenido que tenemos no se va a perder ¿Listo muchachos? Entonces, primero vámonos con el draw que tenemos en este momento Que es Baek Jonho, pero en su versión bestia A muchos les ha gustado, a otros no les ha gustado Realmente el personaje solo hasta su segunda o tercer dupe se vuelve realmente bueno Antes de eso nada que ver Y como ustedes saben, realmente es complicado sacar a los personajes Porque también nos pueden salir sus armas Si lo quieren para colección, perfecto, espectacular Pero lo que les digo muchachos, es importante ahorrar los cristales Especialmente si ustedes, vamos a ir acá a los personajes Si ustedes en los personajes lograron sacar a Choi Jong-in ¿Por qué? Porque en 13 días se termina el banner del modo bestia de Jonho ¿Si? Entonces, Jonho ya termina su banner Y arrancaría para global, absolutamente para todos Pienso yo, Chong Jong-in Porque no sería justo que unos si lo tuvieran y otros no Y pues la versión global trataría de cuadrar eso Es mi pensamiento Entonces, para todos aquellos que quedaron con ganas de subir a Chong Jong-in Es posible que esto pase Ahora bien, hay personajes rumoreados que vienen muy rotos Entonces, de pronto estos personajes solo se quedan para la versión Canadá Que algunos, pues obviamente tenemos Y llegarán con un personaje muy, muy roto Para la versión global Igual, es totalmente indiferente No valdría la pena ponerse en este momento a invertir Por un personaje que a la larga se va a quedar súper, súper rápido Que para los modos de juego no va a ser tan funcional Si no lo tenemos a tres dupes como mínimo Y pues muchachos, realmente sería gastar inútilmente Muchos han lanzado por él y se han quejado hartísimo De que el personaje es muy blandito Que sus mayores ventajas están en sus ataques básicos Entonces pues muchachos Realmente la inversión no vale en este momento la pena Y menos si tratamos de que la versión global Pues salga en las mejores condiciones Ahora bien, algo que tenemos que ahorrar muchísimo Y que tenemos que ver en los modos de juego Especialmente en las gates Es que ustedes deben tomar en cuenta Que mientras mayor es nuestro nivel Más vamos a poder hacer en las gates Por ejemplo, de 108 a 171 mil Puedo hacer gates de dificultad 20 Pero pues obviamente yo no tengo 171 mil Tengo solo 150 mil Y pues muchachos, realmente hacer gates así Sería totalmente un despropósito Miren, voy a rescanear acá Estas son gates que de pronto sí puedo hacer Acá le doy ship Vamos a ver el ship Y vamos a ver las recompensas que me dan Listo muchachos Estas son recompensas que yo gano Estando en el nivel que me encuentro en este momento Ahora, todo esto hay que ahorrarlo ¿Por qué? Porque vamos a irnos aquí a la opción de crafteo Y muchos de esos recursos muchachos Nos sirven, son para subir las habilidades A niveles mucho más avanzados Entonces si nosotros queremos poder subir A nuestros personajes Después de cierto punto Pues vamos a necesitar estos recursos avanzados Entonces no vale la pena malgastarlos Por ejemplo, yo subo a Back Jongho Porque es que me gusta mucho el personaje En comparación a Choi Jong-in Pero subo completamente en ustedes Aparte de eso Emma Lauret Que es un personaje exclusivo del juego También es muy funcional y me gusta bastante ¿Sí? Pero pues entre esos tres Obviamente me quedo con Jongho Ahora bien Vamos a irnos a sus habilidades Y vamos a ver que si yo las quiero seguir subiendo Ya voy a necesitar elementos un poco más específicos Que tengo que farmear Tengo que craftear Y pues muchachos No vale la pena ponerme a hacer eso Si vienen personajes completamente rotos Y los cuales voy a necesitar estos recursos Especialmente el oro Pero un personaje que no podemos dejar de subir Sin lugar a duda Es Sung Jin-wo El sí o sí debe estar subiendo Igual que les recomiendo Que se suscriban Y dejen like en el canal Muchachos Más del 95% de las personas Que ven mis videos No se suscriben Así que te invito a que lo hagas Como también te invito A que te unas al Discord Y te informes parte de la comunidad Y de la conversación De solo Leveling Arise Y de muchas cosas que estaremos hablando Quiero estar un poco más activo en esa área Entonces muchachos Para recapitular No lancen en este momento Traten de ahorrar la mayor cantidad de recursos Para poderlas craftear Y para poder tener la mayor cantidad de recursos disponibles Para cuando lleguen estos personajes rotos Que se están rumoreando Pues obviamente poder lanzar por ellos Y dejarlos a un buen nivel Ahora ustedes dirán ¿Pero por qué? ¿Cuál es la prisa de dejarlos en un buen nivel? Bueno, vamos a irnos acá a Hunters Vamos a irnos aquí a Admin Y vamos a ver que conforme más estrellas le coloquemos Más ventajas van a tener Entonces, por ejemplo En la primera estrella incrementa su daño En la segunda estrella incrementa la efectividad de romper O sea, de quebrar y de inmovilizar de alguna manera A nuestros oponentes Ya en la tercera Vean, ya tenemos Flamas Blancas desbloqueadas Y el efecto de Flamas Blancas Incrementa el daño de luz un 30% durante 15 segundos A cuatro estrellas incrementa el uso crítico un 8% Y en cinco estrellas ya se vuelve, mejor dicho, una máquina Pero creo que a tres estrellas Desbloqueando las Flamas Blancas Ya el personaje se hace mucho más competente Eso aplica absolutamente para todos los personajes Que tenemos aquí disponibles Acá yo dije Flamas Blancas Pero es más o menos el tema de que Jongho adquiere como su cabello blanco Es más como por ese lado Si vamos aquí a Chong Join In Vamos a ver la misma historia Entonces, incrementa su ataque 8% Ya que a tres estrellas Incrementa el daño del día final un 50% A cuatro estrellas Aumenta el daño de quemadura un 100% Y a cinco estrellas Pues ya obviamente Se va a volver una máquina Porque va a estar haciendo ataques Todo, todo el tiempo Entonces, tener un personaje sin estrellas Realmente no es tan viable Entonces, hay que ahorrar muchísimo Para que el personaje nos pueda salir Relativamente garantizado Y sí o sí tener su arma Recuerden que las armas SSR En estos personajes Son muy, muy importantes Pero también estaremos hablando Mucho más adelante El tema de los elementos Hay un jefe en específico Un jefe en específico Vamos a ir a ver si Me acuerdo dónde es que está No, aquí no está Acá Este Cerberus Cerberus Muchachos Tienen dos opciones Para hacerlo en los tier altos Uno Usar elemento agua Y tener muy bien subidos Esos personajes O Tener personajes Super rotos Que hacen muchísimo daño Y que pues obviamente No afecten el tema Del daño elemental Que en este caso sería el agua Para poder afectar más A Cerberus Pero de otra manera Es un jefe Súper Súper difícil Aparte eso No se queda quieto Y está ocasionando Daño de fuego Todo Todo el tiempo O bueno En este caso Daño de quemadura Ahora sí muchachos Sin nada más que decir Me extendí más De lo que suelo extenderme ahora Pero pues quería dejarles Un poco claro Ese tema Para que pues muchachos Traten de ahorrar Y cuando salga la versión global En exactamente 15 días Si no estoy mal Una vez termine el banner Que tenemos en este momento Pues todos Podamos estar unidos En la conversación De solo Leveling Arise De nuevo Te invito a que te suscribas Por favor Déjame un comentario Para saber que te gustó el video O igual Si no te gustó Por favor También déjame un comentario Y nos veremos muy pronto Con más contenido De solo Leveling Arise Come on Chicos Vamos a ver